En mi mano izquierda tome tu retrato Y en la otra mano una copa de vino Y brindé contigo sin estar presente Y brindé contigo por tu amor ausente Metí la foto dentro de mi copa Y en ella tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Quiero que sepas que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme En mi mano izquierda tome tu retrato Y en la otra mano una copa de vino Y brindé contigo sin estar presente Y brindé contigo por tu amor ausente Metí la foto dentro de mi copa Y en ella tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Y quiero que sepas que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Quiero que sepas que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Buenísimo Gracias.